¿Cómo estás? Estamos muy contentos de verte, muy vigente, trabajando como siempre Y además nos recordamos porque aparte de ser músico eres gran maestro De tus filas han salido muy buenos cantantes que ahora andan funcionando ¿De veras? ¿Usted cree? ¿El Cocos? El Cocos, el Cocos Tropicales No, no, pues la mera verdad que te puedo decir humildemente todo el tiempo presentando lo más nuevo mío Mis músicas, ahora mi nueva faceta con caballos que la verdad pues nos ha ido muy bien Venimos llegando de Seattle, por allá estuve en los terrenos de la feria Donde tuvimos un éxito rotundo y ahora pues llevando este espectáculo por todos lados Y aquí me encuentro el día de hoy pues la verdad haciendo unión y fuerza con la nueva juventud La raza que está apoyando a Monitor Latino y yo también de mi parte pues me siento contento de estar aquí Y invito a toda mi raza y a toda mi gente que vengan a lo que es la convención de Monitor Latino Donde pues se da la oportunidad de poder ver lo que está sucediendo en el momento en la música regional mexicana Pues muy suave, pero yo te decía porque por ejemplo recuerdo que uno de los muchachos que eran músicos tuyos Pues les está yendo muy bien ahora y me da mucho gusto que tú has sido un individuo compartido Que has ayudado a proyectar también a tanta gente porque pues tienes muchos años de carrera Pues cumplo ya 20 años de carrera Félix, cantando 19 discos grabados pero se dicen muchos Pero pues la verdad pues sigue uno como si fuera el primer día ¿no? Con mucho ánimo, con muchas ganas, con el mismo entusiasmo, ahora hasta con más corazón Porque ahora se entrega uno ante un público y el mismo público te exige lo que quiere de ti Y yo creo que pues así pues no le cierra a uno lo que vamos a hacer Por ahí ya esperen lo más nuevecito de su compa Rogelio Martínez Que ya van a escuchar por ahí buenos corridos como el compa, el commander Que por ahí me dio unos cuantos corridos, la mafiosa, el JR que por ahí van a escuchar en el disco nuevo Y aparte pues no dejo lo romántico, lo ranchero Y ahora cantándole guapangos y corridos a los caballos y a toda la raza de a caballo Platícanos un poquito de tu show para verte y para esperarte Claro que sí, pues mira, pues tengo caballos a la alta escuela En los cuales estamos presentando un promedio de 8 cuacos en las plazas a donde vamos El amoroso, el greñas, el bolero, espigadito El greñas, perdón El greñas te lo voy a prestar a ti Sin ofender Sin ofender Y la verdad pues me ha dado mucho gusto que a todas las plazas donde vamos la raza nos pide Oye si el bolero, oye si el greñas, el cómico, el galán Toda la raza ya reconoce mis caballos Y eso es a través de todas las presentaciones que hicimos desde el año pasado Que hice mi debut Que la verdad pues tuvimos un éxito rotundo Y ahora pues seguimos llenando plazas Pues muchas felicidades Y el nuevo disco que estás grabando, ¿cómo viene? Viene con todo completo, desde guapangos, rancheras, corridos, cumbias Y yo creo que pues es lo que la raza nos pide a través de los jaripeos Y en las presentaciones, en los clubs Las morras por ahí, todas las morras que pues ahora andan bien aceleradas Traemos el corrido de la mafiosa que por ahí lo van a escuchar De mi compa El Commander Pues señor, muchas gracias por esta entrevista, por estos minutos Gracias, como siempre Y te tenemos que ir a ver montando a caballo Ya está, te voy a invitar ahora al próximo Si vas al de Phoenix, que vamos a estar en fina Ahí estaremos O si no al de Austin, Texas A toda nuestra raza Vámonos a Phoenix Con Rogelio Martínez Ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!